San Juan capítulo 15 versículo del 9 al 11 dice Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi voz esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.